New York ya no obligará a usar mascarillas en lugares cerrados, lo ha anunciado la gobernadora del Estado, el cuarto más poblado del país con cerca de 20 millones de habitantes. Los casos han disminuido, también las tasas de positividad, las hospitalizaciones. Estamos viviendo un tremendo progreso, ha dicho Kathy Hockul. El mandato que exige usar mascarillas en tiendas, comercios y oficinas se puso en marcha el pasado 10 de diciembre, cuando la variante Omicron del virus comenzó a infectar a un gran número de neoyorquinos. Ahora muchos podrán seguir usándola si se sienten más seguros, pero no será obligatorio, ha añadido la gobernadora. De momento, eso sí, se mantendrá en escuelas y centros médicos. La decisión del Estado de Nueva York es muy significativa. Estamos hablando de un Estado que llegó a ser el epicentro global de la pandemia. Es una decisión que han tomado también otros Estados del país y que se marca dentro de una tendencia a normalizar. La vida con el virus. Los contagios han caído, pero sigue habiendo de promedio unos 250.000 nuevos positivos diarios en el país, aunque lejos del millón de casos que se llegó a alcanzar a diario hace unas semanas. La media de fallecidos cada día sigue estando, no obstante, por encima de los 2.000.